Pareciera que la vida no enseña Y besa tu reflejo esos ojos de cristal Piensas terminarte ese vaso Olvidarte de la vida y seguir pensando Y estás ahí sentado esperando Y fumando de tu pipa de cristal Pareciera que la vida te desprecia Y caminas por la noche sin encontrar un lugar Las grandes avenidas te deslumbran Un pato de tu pipa de cristal Pa, 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 pa El ruido terminó, la emoción se apagó Ella fumaba un cigarro La sangre espesa mojaba su toalla Y todos a la expectativa Un sistema inhumano Próxima parada, no lo sé Que me lleve el camino, que me deje tirado La gente no convive, las ratas tampoco Más valen solo, más valen solo La noche pasa y no ves las estrellas La vida corre, no estás con ella Y es que solo aquí Esto no cambia de cualquier manera Pero aquí, pudriéndome en mi soledad Yo soy un poco más que feliz No le rindo cuentas a nadie Ya no estoy más cerca de ti De ti Nadie me explicó, tal vez no era necesario Desde el día que naces, comienzan las tragedias La vida es algo secundario La noche pasa y no ves las estrellas La vida corre y no estás con ella Y es que solo aquí Esto no cambia de cualquier manera Pero aquí, pudriéndome en la calle Yo soy un poco más que feliz No le rindo cuentas a nadie Ya no estoy más cerca de ti De ti ¡Ah! ¡Gracias! 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 Yo les hablaba de lo mucho que extrañaba Diana Pero al final yo estaba con otra revolcándome en la cama Y no fue tan extraño no entender nada Y al terminar ella me dice quédate, ¿por qué te vas? Y yo le contesto, nena, mi amor ya tiene dueñas Esto es solo una noche de aquellas Esto es solo una noche de aquellas Esto es solo una noche de aquellas Fue una tarde de soledad Que yo viajaba por esa avenida que va del sur al centro De esta gran ciudad Nada pasaba, nada veía Y la radio tocaba la misma canción Y las comerciantes del falso amor Se instalaban a la caída del sol Dirección instantánea No era el destino que yo esperaba No así que bajé En metro portales Espera, te encontrán de ahí Quince minutos pasaron Quince minutos donaron La vida que transcurre de noche en plan No me hace sentir muy bien Caminé hasta la calle Chole y entré Ese oscuro lugar Un par de pops me recibieron Me dijeron Bienvenido a la ZAP Tomamos toda la noche Brindamos Por yo no sé qué Hablábamos de anarquismo De música Y mujeres también Le pongo Ramón Ayala y Cornelio También sonaba Yo lágrimas derramadas Por tanta puta nostalgia Por tanta puta nostalgia Por tanta puta nostalgia ¡Suscríbete al canal!